Esta mañana hemos abierto otra ventana en la pared, para asomarnos a las vacaciones de hace 15 años. Menos mal que tenemos un balcón en las alturas con vistas de la ciudad, que hoy se ha despertado, como ocurre en los últimos días, lenta, gris y silenciosa. La ausencia de tráfico nos permite escuchar el sonido del viento, que en una ciudad es casi silencio. Mientras hacía cola en la calle para comprar el pan, separada por más de metro y medio del hombre que tenía delante y de la mujer que chateaba detrás de mí, vinieron a mi memoria las historias sobre las colas de racionamiento que me contaba mi abuela María. Y de ese pensamiento, salté al recuerdo del artículo que mi hermana Maribel compartió en el grupo familiar. Era sobre una artista que no conocía, que utilizaba carteles del bando republicano para adaptarlos a la crisis del COVID-19. Recordé que mientras leía el artículo pensé en la artista valenciana Manuela Ballester, una de las pocas mujeres cartelistas, junto con Juana Francisca Rubio, que hizo carteles durante la Guerra Civil. Y pensé en lo que hacía el artista del artículo, recuperar esa memoria de lo que pasó para crear memoria de lo que hoy es. Como la cola iba para rato, me quité el guante, saqué del bolsillo el teléfono móvil y compartí mis reflexiones con un grupo de WhatsApp. Diana se acordó de un amigo que había hecho un trabajo parecido y lo compartió. Y después de ese subió otro. Y entonces me acordé de mi amigo Carles, de Johel Lempert y de la exposición de botánicas de Bombas Hens. Carmen quiso compartir los recuerdos de sus días, haciendo cola, en la gasolinera de la torreta, cuando ella era pequeña. Y también pensó en su abuela y las historias sobre la epidemia que en 1918 azotó a su familia. Diana subió sus últimos dibujos. María se acordó de otro que había visto en alguna red social y lo compartió. Cristina se encontró el recuerdo de un taller que se realizó en Bombas Hens al poco tiempo de empezar a trabajar allí. Marina se acordó de sus alumnos y les dedicó un dibujo. Y Solina se acordó del silencio. El silencio. El silencio hace aflorar el alma. Y entonces ella se expresa. Y nos habla. Nos habla de creatividad, de alegría. Del poder ilimitado que posee y que pone a nuestra disposición. Un poder que va más allá de cualquier realidad que te rodea. El silencio llena los anhelos del alma. Esos anhelos son los que hoy escuchamos. Un abrazo. Beijo. Gracias por ver el video.